...le damos el uso de la palabra al doctor Ackermann. Muchas gracias. Muchas gracias, porque para mí realmente es un honor estar aquí en esta mesa. El ministro Góngora, el maestro Batis, se han usado realmente tres de los abogados más distinguidos, si no los más distinguidos que tenemos hoy en México, que nos han puesto el ejemplo con sus escritos, su análisis, con su desempeño cotidiano a favor de la justicia. El país constituye un ejemplo a seguir para todos nosotros que apenas estamos en el primero camino en esta materia de análisis crítica de este burrito. Ni tener promptos. No lo trajeron, no sé qué voy a decir. Empecemos con el momento actual. ¿Saben qué? Los republicanos en Estados Unidos están debatiendo directamente en el uso de teleprom, tenemos en los debates, si hay una propuesta formal para hacer los teleprom, si lo retomemos. Empecemos con el caso Cacés, que no vamos a meternos a fondo, pero yo creo que es un buen punto de partida para entender lo que nos pasa en materia de justicia o injusticia. Hay una confusión que se genera con respecto a una supuesta contradicción entre la tutela de los derechos humanos y el ataque a la impunidad. Algunas voces recientemente han dicho que dejar libre a la señora Cacés por un tecnicismo que llaman dejaría un terrible precedente, un ejemplo de impunidad, lo cual alentaría a la comisión de mayores delitos, especialmente los más grandes como el es el secuestro. Este argumento punto de vista es legítimo y lógico en sí, pero solamente si lo vemos desde un enfoque sumamente fotoplasista. Lo que estamos buscando, yo creo que todos, independientemente de este caso en particular que ha generado mucho debate y polémica, es un sistema de procuración y partición de justicia que sea eficaz, profesional, en que los delincuentes terminen la cárcel y los inocentes no. Y lo que esto implica es una doble tarea realmente de protección y defensa de los derechos humanos y de persecución e investigación de los delitos. Y lo que está en juego con este caso Cacés, como lo fue también en casos similares, como el de Atenco, como el de las indígenas Teresa Alberta, con respecto a una acusación muy temeraria de secuestro también equiparado en ese caso, es precisamente el profesionalismo de integración de las averiguaciones previas y las detenciones. El proyecto de Arturo Andalívar habla muy claramente sobre nuestro artículo 16 constitucional, que habla de muchas cosas, entre otras la necesidad de la presentación inmediata del Ministerio Público y el derecho a la comunicación consular. Si este caso no, digo, insisto, lo relevante de este caso no es específicamente la libertad o el castigo a la señora Cáceres, sino si vamos a permitir que el país, el Secretario de Seguridad Pública, pueda, por su propia voluntad, fabricar escenarios del crimen y meter en la cárcel a quien él se antoja. Y esto también va para la protección que no es la República. Pareciera que el gobierno actual todavía no entiende el tema de la presunción de inocencia, que, por cierto, tenía cierta debilidad en nuestro marco constitucional de materia hasta la más reciente reforma penal, artículo 20, y aún más con la reforma material de estos humanos de este aula publicada en junio del año pasado. Voy a leer nada más una frase de Maricela Morales, en ese entonces titular del asiento, actualmente Procuradora General de la República. Y esto fue en el contexto de la liberación de la mayor parte de los servicios públicos acusados en el tema del michoacanazo. Los funcionarios públicos del Michoacán detenidos justo unas semanas antes de las elecciones intermedias en el año 2009. Dice Maricela Morales que debe decirse, se está acusando al Poder Judicial y a los liberados de estos funcionarios, debe decirse que los inculpados durante el proceso penal no aportaron prueba que es virtual o de manera contundente las imputaciones que había en su contra, tal como lo exige la ley en estos casos. A ver, ¿cuál es el problema con esa frase? Aquí está diciendo la titular, me sentí a la subprocuradora de investigación especializada de delincuencia organizada, que basta con una buena acusación, igual que siquiera tan buena, pero con una acusación, y que la carga de la prueba corre como responsabilidad de los acusados. En otra forma de decirlo es que todos somos culpables siempre cuando la autoridad lo señale de sí, hasta que demostremos nuestra inocencia. Realmente la lógica que sigue imperando en el gobierno federal es precisamente esta. El caso Cacés es nada más una más de lo mismo, y no quiero hablar de ella en particular, pero evidentemente, viendo el expediente ves que otra vez ellos creen que fue suficiente una acusación mediática y unos testigos. No hay pruebas periciales contundentes en contra de la señora, así como no lo fueron en contra de los indígenas de Acteay, por ejemplo, que es otro tema polémico. Nuestra Procuración de Justicia funciona en base a testigos reales o falsos, y no hay una investigación real de fondo de los delitos. Y esto es lo que pone el escenario para precisamente la utilización política, parcial, sesgada, de la propiedad no justicia y del mismo poder policial. Los casos son innumerables. Desde el que ya hemos mencionado varios, el Chihuacanazo, el mismo Juan Ron, Greg Sánchez, ahora los nuevos casos de Tamaulipas y Covila, y aquí, el problema no es que existan expedientes en contra de adversarios políticos, más bien al contrario, el problema es que no existían expedientes en contra de aliados políticos anteriormente. lo que necesitamos son más investigaciones de altos funcionarios y mejores investigaciones de piso. El problema es que esto es la cosa. ¿Cuántas veces el mismo presidente de la República, o el doctorado general de la República, haya mandado al archivo algún expediente en contra de algún político, un amigo de algún político, con fin de conseguir alguna votación en el Congreso, o al fin de pagar algún favor político? Esta impunidad concertada, esa es la utilización politizada de la justicia. Las que vemos son el rompimiento del pacto de complicidad en cuanto ya se vuelven adversarios, ahora sí ya implementó las investigaciones correspondientes. pero el problema viene desde antes y no es un asunto nuevo. Vamos a algunos datos. La Auditoría Superior de la Federación, que sigue siendo una de las pocas instituciones que funciona más o menos bien al nivel federal, recientemente publicó su auditoría al desempeño que hicieron a la PGR en el año 2010, en el año 2010. ¿Qué encontró la Auditoría Superior de la Federación? Encontró que por cada 100 abrigaciones previas abiertas por el Ministerio Público Federal, únicamente 34 se consignaron ante un juez. Es decir, que 60% de las investigaciones se quedaron totalmente sin materia, bien porque las personas investigadas o detenidas no tuvieron nada que ver con los delitos investigados o bien con la total en la actitud de los agentes de la MP en acreditar los delitos y los responsables. Si ya detienes a alguien y cuando el Ministerio Público Federal interviene es porque estamos hablando de delitos sumamente graves. Cuando ellos deciden entrar y tienen conocimiento de algún delito y detienen a alguien o abren la audición previa es porque supuestamente tendrían que tener algún elemento al respecto y tendrían que poder por lo menos consignar el expediente de un tiempo después. Lo que vemos es dos terceras partes de las veces esto no es el caso. Cuando vemos las pasarelas y las famosas presentaciones de los delincuentes hay dos de cada tres de estos señores salen libre aún antes del momento de consignación. Incluso la auditoría de la Federación encontró que en 2010 no exista para 2010 un registro confiable de la detención y encuesta de la exposición de personas a tener un registro. Dijeron en las confrontas con el auditor que estaban cambiando de sistema tenían un nuevo sistema de interpretación estaban cambiando entonces 2010 cayó entre uno y otro sistema entonces no tienen un registro siquiera confiable de las detenciones que existen en el 2010 y deja eso obviamente si ni siquiera saben quiénes están deteniendo el registro del mismo tampoco van a tener una contabilidad de cuánto tiempo por ejemplo pasa la detención y la radicación que es el gran problema que también tiene que ver con el caso Casés o el caso Rapsal bien real o lo que quieras hay millones de casos en la práctica de las pasarelas de las torturas es cuando ocurren mayores violaciones porque ni siquiera ha abierto el expediente y aquí ni siquiera estamos hablando sobre la figura de el arraigo en el caso de Michoacán los este cuántos eran 35 funcionarios públicos todos fueron arraigados y de ellos un ejemplo 5 de ellos que suena menos menos de la mitad de los 35 pero 5 de ellos fueron liberados sin siquiera ser presentados formalmente una acusación en su contra ante el Ministerio Público y deja de lo de la concitación o sea resulta que 5 de los arraigados no tuvieron absolutamente nada o sea ni siquiera pudo formularle este cargos este o no había un expediente de investigación dentro del Ministerio Público para estas personas entonces hay un abuso generalizado al debido este proceso otro dato que me cuenta la Autoridad de la Federación es que la PGR hoy no sé si ayer lo hayan publicado y lo otro es que yo chequé hace un mes todavía no era el caso el reglamento interno de la PGR este data de 2003 que no corresponde a la nueva ley orgánica de 2009 o sea han tardado 3 años este para este discutir su nueva ley orgánica y no la no la tienen todavía es totalmente desactualizada a partir de la reforma a la ley que fue hace ya 3 años 7 mil mandamientos judiciales cancelados por prescripción del delito 2010 solamente y o sea esos mandamientos judiciales de detención de presentación que tendrían que ser afectados inmediatamente pero dejan por X o Y razón no sabemos por qué por desidia o por complicidad dejan vencer a prescribir estos delitos y este ya no pueden efectuar estos mandamientos judiciales solamente en dos mil este diez tenemos nuevas figuras ya mencioné el del arraigo o del testigo colaborador que terminan que suenan bueno o lo que quieres pero que terminan funcionando como un nuevo ropaje como velo a las mismas prácticas de siempre mencioné el caso del joven Ramsés Virral no sé si recuerdan él fue detenido por la policía federal por supuestamente participar en los dos vasos del 8 de octubre que esto fue en 2008 este a partir de una fotografía en un cajero automático de un señor un joven moreno un bárbaro abundante entonces este ya ese es él este lo detuvieron me dieron un paseo y inmediatamente le ofrecieron incorporarse en el programa de testigos colaboradores a presión a cambio de el atar supuestamente a sus amigos que habían cometido este delito resulta entonces este nuevo órgano figuras investigar el testigo colaborador como otra forma para ejercer una tortura o presión sobre los detenidos el caso clásico como se llama un operador de Beltrán Leiva que fue asesinado en el Starbucks hace unos 4 años como se llama uno que había sido abusado de estar impugado con el asistente un procurador del tribunal policial me creo que como se llamaba pero él este también fue asesinado como testigo colaborador y que realmente lo que la forma que funcionó la figura del testigo colaborador era básicamente darle un nombre a lo que otros llamamos doble agente una persona que trabajaba simultáneamente para largo y para las agencias de seguridad antes era un traidor de seguridad pública y ahora está acogido por ellos en fin es complicado el tema pero la idea es que estamos usando nuevas figuras modernas para repetir exactamente las mismas prácticas de siempre tenemos una reforma penal y actualmente la nueva reforma le dan de amparo y esta reforma penal tendría que solucionar nuestros problemas aquí seguramente el maestro Bartlett nos va a compartir sus puntos de vista sobre el mismo que me he dido críticas muy certeras y agudas sobre el tema pero ¿qué puedo decir? es más allá de lo que opinemos con respecto al modelo de los vicios orales o no más allá del debate más cultural el hecho que ya se aprobó esta reforma lo importante es entender que esta reforma de por sí no va a resolver absolutamente nada si es que no cambiamos la manera que el ministerio público específicamente integra sus organizaciones previas y investiga los delitos y también la forma que trabajan los jueces incluso podría empeorar la situación de por sí no es una solución podría este proceso de cambio de un sistema a otro si es que logra poner en crisis en una una reflexión colectiva y institucional sobre la forma que funciona en la institución en la progresión de justicia y si logra generar una crisis de final positiva si podría ser indirectamente esta reforma una causa de un mejoramiento en la progresión de justicia en la justicia del país pero solamente así y por lo que hoy he visto esto no está ocurriendo otra vez tenemos nuevas formas logísticas y procesos orales etcétera que básicamente están repitiendo los mismos vicios del pasado el caso hay del juicio del asesino de la hija de Marisela Escobedo en Juárez que lo subimos todos es un caso claro el mismo formato no resuelve la falta de investigación y acreditación de los delitos y seriedad de parte de los mismos jueces incluso puede ser peor porque como los tiempos ya son más rápidos y como hay incentivos ahora para arreglar fuera del sistema judicial este puede generar más impunidad si es que no se maneja yo tampoco creo que esto es un resultado automático necesario de la reforma lo que estoy diciendo es que depende de cómo el tema se forma y la forma en que esa transición jurídica ocurre eso es lo central no tanto uno al otro al otro modelo la otra parte de todo esto también es que apenas estamos rascando la superficie en materia de impunidad de los funcionarios públicos estamos aprendiendo sobre todo a partir de estos casos de la señora corte a entender la necesidad de la presunción de inocencia de tutelar derechos humanos aunque en los hechos obviamente estamos en una crisis nacional en materia de derechos humanos no es eso pero en el jurídico estamos entendiendo eso pero al otro lado todavía no ha habido este salto hacia aparte también castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos o actos de corrupción nosotros el año pasado apoyamos la iniciativa de un joven abogado que fue Alaya y presentó información a la Corte Penal Internacional para que investigue justamente la complicidad posible convencer a los funcionarios en la condición de delitos en contra de la población civil esto se tomó como una transgresión al orden jurídico muy espantoso hasta el presidente nos amenazó pero por lo menos abrió el tema creo que el caso de Sedillo también es uno relevante y lo importante que es demostrar que es posible llevar este tipo de juicios y denuncias sin un revanchismo político lo normal es eso los autos funcionarios solamente terminan en la cárcel acusados por una especie de revanchismo político el tema aquí es más bien un juicio y una justicia histórica que es algo que nos ha quedado debiendo la manera muy grave las instrucciones del país nosotros ahí barra las puede contar de las grandes luchas que ahí mismo ha hecho para que hubiera alguna rendición histórica y algún ejemplo que deja claro que no solamente no se vale la violación de los estudios humanos pero tampoco se vale la impunidad bueno termino con algunas propuestas concretas una creo que debería ser evidente lo que estoy poniendo pues una urgente autonomía de la PGR esta autonomía otra vez en sí no va a resolver absolutamente nada pero sí es muy importante ya romper con la comunicación política y la subordinación o complacencia política entre el procurador correspondiente y el jefe del gobierno correspondiente y no es suficiente solamente tener los grandes hombres honestos como la verdad y el funcionador no es suficiente porque lo que se trata es un nuevo antepidaje institucional que funcionará no solamente para el caso en que haya hombres y mujeres honestos sino también para el caso en que lleguen eventualmente también personas que no son tan honestos y esto es lo importante y esto es el gran práctica que nos ha carcomido la profesión de justicia la utilización política del mismo y insisto no solamente la cacería de brujas sino es la unidad pactada con los anuales y esto implica un medeseño institucional implica una ciudadanización real una transparencia relevante sobre los expedientes Calderón logró aprobarlo en la forma del artículo 16 del código de procedimientos penales que manda a la opacidad casi para siempre cualquier elemento de las superviaciones previas aún las que no proceden y también los que sí proceden uno de los grandes constructores de este reforme defensores del mismo hoy ha sido propuesto Felipe Calderón como parte del consejo como comisionado del IFAI Fernando Laviaga que también fue su defensor de oficio en el tema de la Haya él les estudiaba una propuesta de Calderón para integrar el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Producción Pública evidentemente para guardarle la espalda y la PGR ha sido la institución que más se ha resistido al tema de transparencia y evidentemente le traen razones para proteger los expedientes proteger la entidad de los denunciantes de los denunciados no estamos hablando de esto pero si estamos hablando de los derechos ciudadanos a ver cómo están investigando si y si están haciendo realmente su chamba su trabajo de investigar y realmente integrar los expedientes con profesionalismo filtren cualquier dato que puede darle alguna pista a el clima homenizado o a los delincuentes pero si necesitamos establecer una vía para asegurar y limitar la discusionalidad bárbara que tienen los ministerios públicos otra institución que ya mencionó don Genaro en hombra es el Consejo de la Comunicatura Federal creo que ahí también tiene que ver una independencia real es realmente una institución que está manejada por está presentada directamente el presidente de la Corte de Justicia que es el jefe del gobierno jurisdiccional también el jefe administrativo como presidente de todos los poderes judicial y aparte el titular del principal órgano de vigilancia y control tiene tres cachuchas que concentrados en sí lo convierte literalmente en el rey del poder judicial y esto no debería permitirse hay razones para tener perfiles jurídicos dentro de la Comunicatura tampoco queremos que el Senado metan ahí políticos que manipulen pero sí tendría que haber un proceso para que tanto el nombramiento de como el mismo funcionamiento de los consejos de la Comunicatura tengan una independencia y puedan realmente realizar las decisiones con respecto a promociones y también la decisión de los jueces con total independencia y profesionalismo transparencia y también el poder judicial no se entiende los demasiados detalles al respecto pero hay muchos pendientes en general al respecto hubo un intento por ejemplo de auditoría de la Auditoría de la Auditoría de la Federación hace unos tres años ya cuatro será 2008 en que el auditor quiso hacer una evaluación integral del sistema de carrera este magisterial de los jueces magisterial no no magisterial es que se llama el sistema de los maestros no es magisterial es magisterial la carrera de los magistrados magisterial quería hacer una evaluación completa del sistema de servicios civil para ver si realmente estaban promoviendo los que habían sacado las mejores calificaciones pedían esto todas las calificaciones sin nombre y todas las decisiones que tomaban los jueces con respecto a la promoción o no de estos jueces pues el poder judicial llegó la información el consejo primero y la de la última corte atrajo el caso y dijo no no tienes derecho de conocer esta información porque esto implica intromisión del poder legislativo en el poder judicial lo cual es absurdo porque lo que está haciendo la Vitoria de la Federación es solamente lo que podrían terminar siendo son observaciones en todo caso no tienen ninguna facultad vinculatoria sobre el poder judicial para decirles cómo tienen que manejar su carrera magisterial pero el poder judicial el simple hecho de que quieren saber cómo funciona ese sistema les pareció y si lo era en cierto sentido porque era perforar esta opacidad que permite justamente el intelismo y autoritarismo eterno del poder judicial que es también lo que genera la falta de profesionalismo y la impunidad que existe ahí también no solamente en la comunicación de justicia entonces son algunas reflexiones generales aquí y les agradezco muchísimo y nada más con tu comentario sobre este evento a mí me parece muy relevante y un honor estar aquí y este yo no he visto a ningún grupo de intelectuales públicamente este participar en algún foro de debate o discusión o de agendas de gobierno o este propuestas asociadas con ninguno de los otros candidatos que yo no he podido educar ni un solo intelectual que apoye públicamente este a Enrique Peñieto más que es mucho triunfar por ahí pero no se compara con este elenco de cincuenta cien ahí y hay más apenas de personas que si bien no trabajamos para el observador ni lo asesoramos de Madrid en absoluto nos parece que es el único candidato lógico para estos tiempos de crisis y que podría fortalecer la discrecionalidad que tenemos y sigo esperando que salgan los intelectuales del PRI están ahí pero están trabajando acomodándose con Peñieto pero no se entregan a ver la cara porque es un candidato que nos da vergüenza la verdad y yo creo que esto es un indicador más claro y es el gran salón de aquí mismo de aquellos candidatos yo creo que es la gran fuerza de este lado de que pues si somos muchos que estamos apoyando y creemos que tiene que haber un camino diferente de este país quizás no resuelve todos los problemas pero por lo menos haya una buena voluntad de hacer un cambio verdadero y en el sentido correcto que es algo que nos ha faltado desde hace décadas en nuestro querido México muchas gracias aplausos